¿Cuáles son las probabilidades para el APEC este 7 de noviembre? Las probabilidades son excelentes y va a depender de la voluntad del ciudadano. Sin duda alguna, y como lo ha planteado en otras ocasiones nuestro candidato presidencial, Gerson Gutiérrez Gasparín, esta elección va a dos bandas. Aquellos ciudadanos que crean que estamos viviendo en un lugar adecuado, que tenemos el mejor país posible, van a votar por el partido de gobierno. Pero los ciudadanos que apuestan por un cambio, que quieren la institucionalidad, que quieren fortalecer la democracia, que quieren mejorar la economía, están claros que solo se puede votando en la casilla 10. Creo que la campaña ha sido una campaña exitosa, una campaña creativa, y hemos logrado llegar con este mensaje al ciudadano. El ciudadano está claro que el cambio es posible, pero solamente es posible con su voto. Por eso, en lo particular, como aspirante al Parlacen, deseo trabajar por una Centroamérica unida, por una Centroamérica fuerte, que le brinde oportunidades a todos sus ciudadanos, oportunidades de educación de calidad, oportunidades en cuanto a empleos dignamente remunerados, y también oportunidades para crear empresas que puedan crecer y ser exitosas. Para eso, necesito tu voto. Tu voto en la casilla 10, en Cascada, este 7 de noviembre. La casilla 10 es la ruta del cambio. Juntos podemos.